Yo sé que José María no es hijo mío. Eso no es verdad, Severiano. ¿De dónde sacaste semejante mentira? Por favor, ya, ya, ya deja de fingir, por favor. Estoy totalmente seguro de lo que estoy diciendo. Yo no puedo tener hijos. Nunca he podido. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Hace tiempo decidí hacerme unos estudios médicos. Y ahí descubrí la verdad. ¿Y si lo sabías? ¿Por qué guardaste silencio? Tuve miedo de perder para siempre a José María. Severiano, yo... La verdad es que... Es que tampoco quería perderte a ti. Porque a pesar de todo... Yo te quería, Emma. Siempre te he querido. Severiano, yo... Yo sé que para ti es muy difícil creerme. Pero... Te juro... Te juro que el verdadero padre de José María no... Nunca significó nada para mí. Ese hombre solo fue... ¡Cállate! No quiero saber nada de él. Ni quién fue. Ni qué significó para ti. Lo único que importa ahora aún... Es que aunque José María no lleve mi sangre... Él me quiere como si yo fuera su padre. ¿Piensas... ¿Piensas decirle la verdad? No. No soy tan tonto. Pero tal vez algún día... Se va a enterar... En esta vida, tarde o temprano... Todo se sabe. Solo espero que cuando llegue ese momento... Espero en Dios... Que yo ya no esté con ustedes. Severiano. ¡Severiano! 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 ¡Gracias! 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 ¡Macario! ¡Tú bueno que te ven! ¿Qué pasa? ¡Se perdió más de una docena de veces! ¿Qué? Estaban pasando por la loma y ya hace rato que fui a arrearlas, pues ya no estaban. Parece que rompieron unos de los retenes y... y se pelaron quizá para donde. Y ya las buscaste en la laguna de los encinos Sí, pero pues no están ahí Pues entonces, ¿dónde diablos andabas tú? La dueña me mandó al pueblo Voy a recogir a los chamacos a la escuela Y a traer un doctor para que viera a Blanquita ¿Qué tiene? Yo que sé A mí nomás me dijeron que pues amaneció mala Mira, yo me arreglo de este asunto del ganado Tú vete a la casa grande Y llevas a ese doctor a San Ignacio en cuanto se desocupe Y a ver, ¿qué averiguas? ¿Averiguar? ¿No sé qué? ¡Usted es su inglesa! Después de todo es... Es la hija de Consuelo, ¿no? Vamos, está bien ¡Ay, nos vemos luego! Pues ya te revisé la garganta Y no hay indicios de alguna infección O de que te vaya a dar gripe Es que de veras no tengo nada Por eso no quería que lo trajeran A ver si tu problema es digestivo Vamos a ver Descúbrete el abdomen para que te revise No, ya no me revise nada ¿Por qué? Es que... Me da pena Te llamas Blanca, ¿verdad? Mira, Blanquita Lo único que yo quiero es ayudarte para que te sientas bien Pero tú tienes que cooperar Es que nadie me puede ayudar Blanca Tú me estás ocultando algo ¿Por qué no me dices qué es? No puedo No puedo decir nada Mira Un médico es más o menos como un sacerdote ¿Te verás? Sí Así que lo que tú me digas Yo no se lo diré a nadie si tú no quieres ¿Me lo promete? ¿Me juro que no se lo va a decir a nadie? Sí Te lo juro Es que... Un hombre abusó de mí ¿Dices que un hombre abusó de ti? Sí Blanca... ¿Cuántos años tienes? Diecisiete Ya casi dieciocho ¿Y tú sabes que si lo deseas Puedes denunciar a ese hombre ante las autoridades? Lo meterían a la cárcel Yo no quiero que nadie sepa lo que me hizo Yo sé que esta experiencia es algo muy desagradable para ti Pero si no lo delatas Mañana o pasado Este hombre hará lo mismo con una muchacha como tú Un tipo así merece ser castigado Pero ya le dije que no quiero que nadie lo sepa Me daría mucha vergüenza Por favor, no se lo diga a nadie Usted me lo juró Está bien Está bien Tú ni yo se lo diremos a nadie Pero por favor Ya no llores No te preocupes, Blanca Yo me voy a quedar contigo hasta que te calmes ¿Se puede? ¿Qué a ti no te enseñaron a tocar? Sí, señorita Pero también me enseñaron que cuando hay una emergencia La educación pasa a segundo término ¿Una emergencia? ¿Qué pasa, Macario? Una docena de reces rompieron un retén y se escaparon ¿Y no las han buscado en la laguna? Sí, señorita Pero no están ahí ¿Entonces? Me temo que hayan jalado para el monte Y lo malo es que nos llevan medio día de ventaja Va a ser imposible alcanzarlas con caballos para arrearlas de regreso ¿Y qué propones que hagamos? Usar el helicóptero, pero cuanto antes Porque si se hace de noche y ese ganado no aparece Se puede ir despidiendo de él Está bien, vámonos ¿Usted quiere ir? Por supuesto Yo soy la dueña de ese ganado, ¿no? Pues sí ¿Quién es? Soy yo, Aurelia Adelante ¿Qué quieres? Pues preguntarle si el señor y usted no van a comer Ya van a dar las cinco de la tarde Y pues no sé si levanto la mesa o lo sigo esperando ¿Mi hijo ya comió? Dijo que no tenía hambre ¿En dónde está? En el despacho Entonces recoge la mesa Supongo que hoy todos perdimos el apetito Señora, ¿pasa algo? ¿Qué habría de pasar? Pues no sé, pero usted siempre es muy puntual para la comida Y hoy nadie se sentó a la mesa Entonces... En esta casa no pasa nada, Aurelia Qué bueno, señora Con permiso ¿Qué bueno, yo soy? Tu quieres ir Aplausos Aplausos